Bueno, muchas gracias, realmente estamos muy contentos de compartir esto que es un pedazo de cada uno de nosotros, un pedazo con todas las letras. Es un trabajo que venimos haciendo ya hace 5 años en la universidad con un taller de instrumentos autóctonos y este año tomamos la decisión de formar un ensamble autóctono y para mí es un honor hacerlo con estas personas que me acompañan, que más que personas son prácticamente mis hermanos de muchos años. Alberto Malano, 42 años atrás que tocamos en el ensamble incaico, que ya fueron presentados pero me parece que corresponde que yo lo diga. Luisito Míguez, también... No, no, 42, no, no, un poco menos. Y bueno, Fernando Momo, también un amigo de tantos años. Así que queremos simplemente dejarles esta música extraordinaria y tratar de ilustrar muy rápidamente estos instrumentos hermosos del noroeste argentino. En el caso nuestro estamos haciendo una muestra de zampoñas, que son los vientos, cordófonos como el charango y la guitarra. Y vamos a ir desarrollando una serie de géneros musicales que algunos son escuchados y otros están quedando por ahí y algunos grupos los han tomado nuevamente para hacerlo. Son temas muy, muy antiguos, muy viejos. Algunos son inéditos. Comenzamos con un tema que se llama sopensicuris. Tristeza, que lo tocamos con este instrumento que tengo atrás, que es un antara, también un aerófono, que lo incorporamos hace muy poquito. Así que la idea es mostrar toda esta gama de posibilidades, aerófonos y cordófonos, percusión en el caso de Alberto con el bombo. Seguimos con este hasta otro día. Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida. Y hasta otro día, te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida. Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida. Y hasta otro día. Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida. Y hasta otro día, te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida. Y hasta otro día, te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida. Y hasta otro día. Y hasta otro día. ¡Gracias!